Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorena Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré, de esa chica me enamoré